La realidad, aprender el grave y estar apoyando, siempre he apoyado al género, siempre he sido fiel creyente del género, de los nuevos talentos, de los que fueron, de los que quieren salir otra vez, de los que están descubriendo, obviamente, siempre he creído también que, no es que sea más, más son el feo lo que voy a decir, pero a veces hay que meter el pie o decir las cosas como son, porque hay gente, ¡ay, yo quiero cantar! ¡Yo quiero ser como fulano! ¡Esto, lo otro! Miren, mi hermano, usted estudió, váyase a estudiar lo que usted hizo, porque todo el mundo piensa que puede ser Bad Bunny, o todo el mundo piensa que puede ser Yankee, o Zuna, o todo el mundo puede ser las diferentes etapas de la vida que pueden ser, sí pueden serlo, pero no va a ser tan fácil, o sea, no, 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 se dejan llevar por la película y no es tan fácil como que... No buscan su identidad, no buscan su identidad. Y hay cosas, ¿me entiendes? Hablamos de Bad Bunny, pero mira, Bad Bunny es un, es un, un fenómeno, la realidad que ya, yo creo que está fuera ya de lo que es el mundo musical urbano, eso es otro podcast, pero la realidad, yo creo que hay gente que en verdad, mira, hermano, que yo primo silla con mantequilla, mantequilla, ¿sabes? Y no, no es así, hermano, esto, ya hay que, si nos queremos cuidar el género, hay que saber a lo que está, a lo mejor ese cantante que quiere ser cantante no es un buen productor, o el productor que no es muy buen productor, es un buen escritor, ¿me entiendes? Y es, hay que identificar cosas, porque si no se satura, se vuelve una maloquera, y le pasa lo que le pasó en Merengue, que hay 60.000 merengueros y se desapareció el merengue, ¿me entiendes? Para resumir lo que es, lo último que estás diciendo, tu mensaje es que el conocimiento te da poder. Claro. Y en el primer capítulo, ahí estoy yo, no quiero que te ofenda, pero yo soy la historia, me llaman leyenda, no quiero que te ofenda, pero yo soy la historia, soy leyenda.